Si nunca me brindaste una caricia Si te necesitaba tenías prisa Tu tiempo no supiste vivir Cuál amor Si solo sonreíte a tu desprez Que siempre para ti era un complejo Ahí me enteré lejos que ayer Cuál amor Dijiste que dejaste que en la mesa Si solo piste un dolor de cabeza Que relleno mi alma de tristeza Cuál amor ¿Será que se escondió bajo tu cama? Dejada en un rincón todas las ganas De amarlos y poderlos comprender Y me pregunto ¿Qué hago aquí si no hay amor? Calichis Y más calichis ¿Qué hago aquí si no hay amor? 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 ¡Gracias!